hola que tal mis amigos les envio un saludo muy especial un abrazo enorme y espero que se encuentren muy bien hoy quiero compartirles una decoración que quiero hacer este farolito me lo regalaron hace dos años me gusta mucho y me imagino que ya lo han visto en muchas decoraciones que he hecho de navidad pero este año lo quiero decorar diferente quiero colocarlo en este tubo de cartón es un tubo bien grande entonces la idea que tengo es colocarlo acá y hacer una decoración bien bonita para eso quiero primero que todo como hacerle un peso a este tubo para que cuando lo vaya a poner pues me quede bien firme lo que voy a hacer es que voy a utilizar este tarrito es un tarrito de papitas el cual me es perfecto para esta decoración porque lo puedo introducir fácilmente lo que voy a hacer es que voy a llenar este tarrito de cemento y de esa manera le puedo hacer peso a este tubo así es que quédate hasta el final del vídeo para que veas el paso a paso y así también puedes tener ideas para hacer una decoración para ti si estás acá por primera vez por favor suscríbete y si te gustan mis vídeos compártelo con todos tus amigos y no te olvides de seguirme en mis redes sociales y tampoco te olvides de darme un comentario los materiales que voy a utilizar son este tubo de cartón y esta corteza de madera también voy a hacerle un peso al tubo para eso voy a utilizar este cemento ya viene arreglado y voy a hacer una mezcla el cual estaré colocando al tarrito de papitas que les mostré anteriormente este cemento ya viene listo solo hay que echarle agua para hacer la mezcla y nos queda bien bueno para hacer cualquier manualidad acá rellene el tarrito y le coloque una varilla en el centro para poderlo agarrar puse silicona caliente en la boca del tubo el cual voy a colocar en el centro de la corteza puse bastante silicona caliente por los lados también para que me quede bien fuertecito pero no solamente eso sino que también le hice una carta pesta acá tengo pegamento le eche un poquito de agua y mojé los papelitos los cuales coloqué alrededor y esto también cuando se seque me va a dar más firmeza dejé el cemento en el tarrito por un día completo ahora lo voy a retirar se ve un poco húmedo voy a dejar más tiempo para que se acabe de secar completamente en lo que se me seca bien el soporte voy a pintar este tubo utilicé bicarbonato y pintura acrílica blanca quiero pintar este tubo de una manera bien rústica para tapar todas estas imperfecciones todas estas rayitas que tiene y también para que me dé un aspecto como si estuviera nevado esta es una manera muy fácil y sencilla para decorar cualquier farolito que tengamos en casa te voy a dejar el link de uno de mis vídeos en una navidad también hice algo muy parecido para que también puedas ver otra opción me gusta mucho hacer esta clase de pinturas así bien rústicas ya que tú puedes hacer las decoraciones que tú quieras acá lo quiero bien chorreado como que me diera el aspecto de verdad como nieve acá ya lo tengo listo bien sequito me gustó como quedó también tengo el soporte el soporte lo dejé por un día más para que se quedara bien sequito este soporte lo voy a poner en esta maceta esto me quedó bien pesadito ahora le voy a poner el tubo por encima y esto me va a dar más estabilidad dentro de la maceta coloque estos pedazos de espuma son espumas de flotadores de piscina me gusta mucho porque me no solamente me va a servir para acuñar lo más sino porque quiero ponerle unos pinos y unas flores alrededor acá puedes colocar lo que tú quieras si quieres flores pinos en fin esta es una forma de decorar como tú quieras yo coloque un pedacito de guirnalda con pinitos y empecé a decorar en la parte de abajo solamente puse unos pinitos también le coloque unas flores hice varias decoraciones así es que esto es de acuerdo a tu imaginación de acuerdo también a tus decoraciones a mí por lo general me gusta hacer varias decoraciones también me gusta probar con todas las cosas que tengo en casa así es que es muy fácil decorar con todo lo que tengamos en casa sin necesidad de estar gastando mucho dinero estas flores yo ya las tenía y también el pinito como ven es algo bien sencillo en la parte de arriba puse el farolito este también lo decoré le puse un poco de spray de nieve por los lados ya que por dentro pues ese es el concepto que tiene unos muñequitos en la nieve y al encenderlo se ve bien bonito en la parte de arriba puse unos pinitos con unos fruticos blancos y rojos esta fue una primera decoración luego también ensayé colocando unos moños que más adelante van a ver en la parte de abajo le puse también una guirnalda igualmente la decoré con conitos y también le puse unas decoración citas con unos fruticos unos conitos y también un pajarito que tenía y esta fue una manera muy fácil como pueden ver igualmente les pueden poner un moño en fin esto es a tu gusto y aquí estoy nevando los pinitos para que se vean más bonitos también quise aprovechar y decorar esta escalera una escalera pequeña que me regalaron y me pareció muy bonita tiene también acá una agarradera la podemos colgar ponerla en el baño en cualquier lugar es muy práctica para esta navidad la pinté de color blanco primero la pinté con pintura acrílica esta pintura como que no me agarró muy bien la dejé bastante tiempo para que se secara pero luego le di otra pasadita con un spray porque quería que me quedara bien pulida y ahora les mostraré cómo me quedó con la decoración la pintura 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!